A continuación, Documentarte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Documentarte en Green TV. Hoy vamos a platicar acerca de la película Koyaanis Katzi del director Godfrey Greyo. Estados Unidos de 1982 y para ello tendremos como invitado al músico y actor Rodolfo Vera Hernández. Vamos a comenzar, los dejo con el tráiler. ¡Suscríbete al canal! 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 Cazzi significa vida Y Coyenis Cazzi es vida fuera de balance O vida en caos En confusión En desorden Siempre Rodolfo Armando Da un poco la estructura general Del documental Bueno, como les mencionaba Hace un momento, es una película poco convencional En ese sentido Si hay una serie de fragmentos Que pueden irse percibiendo Pero hay dos grandes partes Sí, es decir, yo creo que los dos grandes personajes En esta película Porque no trata de una historia De manera tradicional Los dos grandes personajes es la música Y la fotografía La juxtaposición de imágenes Que va haciendo Ron Fricke De una manera Bastante poética Es como una experiencia visual Y ahí yo creo que hay temas Que si podemos como ir Rescatando En una primera parte Un poco aparece Lo que es la naturaleza Los cuatro elementos Es a lo que me refiero Esta primera parte De los cuatro elementos Cómo los va fotografiando Y cómo los va aproximando A este mundo natural Pues casi idílico Por la fotografía maravillosa Sí, sí, sí ¿A ti qué te parece esta parte Rodolfo? ¿Qué opinas de Esta De digamos Esta propuesta Visual? Claro Bueno Me parece De notar Que Siempre En cualquier película Lo primero que hay Lo primero que hacen los directores Es presentar a los personajes Claro Aquí el primer personaje Que aparece Son unas pinturas rupestres Así es Un pictograma Un pictograma De unos seres humanos Ajá Y El siguiente personaje Que aparece Es un cohete Que está siendo lanzado Ajá Que con eso va a cerrar la película Exacto No nos adelantemos Exactamente No vendamos la trama Exacto Si es que Si es que podemos decirle Trama A esta película Y luego Nos va llevando Por una serie de elementos Como tú bien comentabas Los cuatro elementos En donde Primero te presenta El desierto Ajá Y te presenta Diferentes aspectos Del desierto Eh Por supuesto Con la música Que es Es otro personaje También muy muy importante Claro Que es como el vehículo Que va llevando al espectador A ese viaje Por todo ese Ese bagaje De De Todo ese background De 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 imágenes Y de mensajes Que te está enviando Que como bien decía Donatiu Que cada quien va a interpretar Ajá A su manera Pero esta es también la parte De la roca Sedimentaria Asigneas Y además Estos basamentos ¿No? Maravillosos Uno Uno se pregunta Donde estoy Pero además Toda la fotografía Va a ser también No convencional Ajá Pero en estos dos actores Ustedes ya Ya descubrieron Que es la música Y que es la fotografía Ahí hay una armonía perfecta A contrasentido Del título de la película ¿No? Así ellos se van balanceando De alguna manera Exactamente Me parece que Hay un ritmo Tanto visual Como musicalmente Tú ya nos Yo creo que tú Nos podrás especificar Con respecto a ese A ese punto Pero en las imágenes Hay como un ritmo Utilizando estos dos recursos De De la Cámara lenta Y de la cámara rápida Y entonces Vas dando un ritmo Dependiendo de las imágenes Que nos van mostrando Efectivamente Primero nos presenta La naturaleza Pero después Aparece ya Como la presencia humana Y tú creo que Detectas muy bien Nos comentabas Fuera del aire El momento en que Aparece como la presencia humana Que lo hace Visualmente Muy notorio Sí definitivamente Porque Primero te va llevando Por los cuatro elementos De repente ves las nubes Que las nubes Parecen agua Como se van moviendo Y como van acariciando La tierra Desde el Punto de foco De la cámara Luego aparece El agua también Y de la misma manera Está como Todo es como De terciopelo Claro O sea Todo es así Muy muy suave Y en un primer momento El agua como muy tranquila Exactamente Y después Cuando aparecen las olas Las cataratas Y todo Y curiosamente Cuando le meten ahí La cámara lenta Es una maravilla Porque incluso Alcanza a saber La transparencia del agua Y como va Este Cayendo Así es Y de repente Te regresa Al Al Desierto Y Aparentemente Parece que estás en un desierto Es como una mina de arena O algo así ¿Qué te parece Rodolfo Si en el siguiente Segmento Nos continúas Platicando esto Claro que sí Porque el tiempo Nos apremia Estamos de regreso Aquí en Documentarte Estamos platicando Sobre la película Coyan Iskazzi Está con nosotros Rafael Tonatiuh Como invitado Rodolfo Vera Y un servidor Armando Meijueiro Comentábamos Hace un momento Acerca de Estas escenas En donde va a aparecer La presencia del hombre Así es Después de un agasajo A los sentidos Así es Que evidentemente Está entrando Por la vista Y por el oído De repente Hay una escena Como de una especie De mina de arena Y lo que llama la atención Es que hay una especie De explosión De hecho Es una explosión Hay una segunda explosión Y eso ya Inmediatamente Te mete ruido Es decir Como que Rompe con el Rompe la armonía Y el tempo Que va llevando Y la siguiente escena Es un tractor De esos gigantescos Sí Y bueno Empieza el ruido Y empiezan a Hay un cambio En la música Hay un cambio En la música Aparte Y definitivamente Ahí es donde Te das cuenta Hacia donde Te va a llevar ahora ¿No? Y emocionalmente Es un momento Muy importante Porque Por lo menos Yo personalmente Me sentía Abatido O sea Estaba disfrutando Muchísimo Las escenas Anteriores Yo ya me sentía En la gloria ¿No? Ahí estaba flotando Igual Y de repente Pum Me ponen la mano Del hombre Y la obra del hombre Enfrente Y la verdad Sí me Reggio Reggio ha dicho En este documental Que también Recomendamos Que está en el DVD Que no se ha pensado Con suficiencia Este cambio De la naturaleza A la tecnología Entonces dice A veces se me dice Que la película Es ambiental A veces se me dice Que es una película Tecnológica ¿No? En realidad Es las dos cosas Es una película Que reflexiona Profundamente Sobre el medio ambiente Sobre el hombre Y la tecnología En particular ¿No? Entonces vamos a ver Toda esta carga De instrumentos Que el hombre Ha generado En estas ciudades Por ejemplo Se vuelve de buenas a primeras Este mundo paradisiaco Se vuelve urbano Y entonces vemos Tomas de gente Que está haciendo cola Que es una inmensa cantidad De gente Vemos tomas De Nueva York Vemos edificios gigantescos Casi todos los ángulos No comunes Es decir No vemos las torres gemelas Todavía existentes Por entonces Como las veríamos siempre Sino Claro Como en King Kong Vamos a decir Como desde otros ángulos De otras tomas Desde abajo Desde laterales Etcétera Etcétera Entonces este Digamos Esta parte urbana ¿Qué te dice Mi queridísimo Rodolfo? Bueno pues Lo primero que me dice Y retomando las palabras De Godfrey Precisamente Es que Somos tecnología Es decir Ahora Si no Nosotros no usamos La tecnología Vivimos dentro De la tecnología Estamos insertos En ella ¿No? Claro Y no nos podemos escapar Claro Que eso Genera un problema Habitualmente En muchos Medioambientalistas Que Suponen Que estamos Como separados Como que la tecnología Es una cosa Que usamos Y que está Alrededor de nosotros Pero en realidad Somos tecnología Y En esta película Aparece De manera patente ¿No? Si claro De hecho Hay una de las escenas Casi al final En donde Después de haberte pasado Movimiento El metro Velocidad Velocidad La gente Destrucciones Destrucciones Este Hay unas imágenes Satelitales Donde se ven Unas ciudades Ah si Es Es increíble Y luego te ponen Los circuitos integrados Claro Y tienen una similitud Tal Si Que dices Es lo mismo Vivimos en un circuito Integrado Prácticamente Andale No es genial Esas somas Son geniales Otro acento Que da el director Es la cuestión Esta Dice Pero el problema Es que De toda esta tecnología Lejos de De criticarla Estamos hablando Del 82 Si Nos sentimos muy orgullosos Nos sentimos muy orgullosos De la comida rápida Nos sentimos muy orgullosos De digamos De nuestros autos Nos sentimos muy orgullosos De nuestras carreteras De nuestros Freeway De nuestros periféricos De nuestros segundos PIS Perdón Este Estamos muy orgullosos De todo eso Y todo eso Perdón Pues tiene sus problemas ¿No? Entonces En algunos momentos Cualquiera diría Que la película Parece una oda Al automóvil Claro Una oda A las ciudades Al estilo De los futuristas Este Como Marinetti Claro Pero 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 no Hay Hay toda Hay todo un impacto Una reflexión Y a mi me parece Que el papel Que juega la música Y ahí si Me gustaría que tu Nos comentaras un poco Acerca de Philip Glass Y toda la propuesta De Philip Glass Que va haciendo En esta película Particularmente Yo creo que es muy interesante ¿No? Yo tengo ahí la hipótesis Esta es su primer película Que musicaliza Pero yo pienso Que Philip Glass Y ahí te la aviento Mi querido Rodolfo No sería Philip Glass Sin esta película Es decir Aquí también Como decimos Que esta película Es un paradigma Es una ruptura Del paradigma De como se hacía cine También en el caso De Philip Glass Lo catapulta ¿No es cierto Rodolfo? A ver Platícanos un poco ¿Cómo no? Bueno Dando un poquito De biografía De Philip Glass Él es un Norteamericano Nieto de judíos Inmigrantes Lituanos Nace por ahí En 1940 Este Creo que Reggio es de 1937 Por ahí Más o menos Sí 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 Él Empieza a estudiar Música En Juilliard Y Empieza a A trabajar Y a componer Música Sin embargo No Como que no le No se siente Muy a gusto Con el trabajo Que está haciendo Entonces va a París Y allá Estudia con Otros de los monstruos Que estaban en ese momento En boga Regresa Pero tampoco Se siente muy Muy Identificado Con el movimiento Musical de la época Entonces lo que hace Es Como él es Simpatizante Del movimiento Tibetano Ya Va al Tíbet Allá Se encuentra Con este Infante Terrible Que es Allen Ginsberg Gisberg Vaya Que también Con quien Con quien se andaba Llevando Imagínate el tipo De amiguitos Y este Tiene también Con él Una Coincidencia Con respecto Al movimiento Del Tíbet Se vuelve budista Conoce a Ravi Shankar Y vamos a dejar Ahí Por este Por este Momento Continuamos Con esta relación Tan interesante Entre Philip Glass Y Shankar En el siguiente Segmento Perfecto Continuamos aquí amigos En su programa Documentarte Y estamos con Rodolfo Vera Que nos está Platicando De la relación Entre la música De Philip Glass En esta película Maravillosa Que es Coyanis Katzi Iba a decir Baraka Bueno Coyanis Katzi Que no se me olvide Muy bien Bueno Estábamos en que Este encuentro Que tiene Que tiene Philip Glass Con Ravi Shankar Cambia definitivamente Su carrera musical Porque a partir De trabajar Con este hombre Tan maravilloso Que por cierto Acaba de Hace poco tiempo Él inicia Un movimiento Distinto Y yo me atrevo A decir Que él es el padre De este movimiento Que la gente Llama música Minimalista Él prefiere Que su música Sea llamada Repetitiva Y no minimalista La gente Wikipedia También lo llama Sí, bueno Wikipedia Seguramente También Lo menciona Como minimalista Entonces A partir de ahí Empieza En otro tipo De escenarios Se mete A la escena Underground En Nueva York Está Se presenta En galerías En festivales Pequeños En fin En todos aquellos lugares Donde la gente De Sente No va Normalmente Y Durante todos Estos años Si bien Él está Componiendo música Y se está Presentando No gana mucho dinero Entonces Tiene que estar Trabajando como taxista Y arreglando Aparatos Electrodomésticos Qué extraño Aquí Ni los Ni los Académicos Hacen eso Claro que no Y menos los médicos Entonces En determinado Momento Para 1976 Él compone Una ópera Que dura Cinco horas Que se llama Einstein En la playa Que junto Con otro amigo Wilson Es el El director Hacen una peli Y Esta Esta obra Como que lo catapulta Y lo da a conocer Entonces Él se vuelve Más aceptado En otro tipo De círculos Aunque si bien Muchos melómanos Que son así Muy ortodoxos Dicen que son Porquería Pero bueno El punto es Que se vuelve Más conocido A nivel mundial Y a partir De Einstein En la playa Empieza su carrera A despegar Él deja De trabajar Como taxista Y se dice De que no la No es menor Esta relación Que está haciendo Rodolfo En términos De esta película En particular Porque estamos Digamos Es el segundo actor El primer actor Es la fotografía Inmensa Y el segundo actor Es la música Y esta relación Pero decías Que esta relación En el caso De la publicidad ¿Cómo se da Rodolfo? Ah ok Generalmente Por ejemplo Cuando hay un anuncio En la televisión O en el cine La música Y la imagen Van pegadas Es decir Están ensambladas De tal manera Que una apoya A la otra Incluso el jingle Por ejemplo Sí Definitivamente Y no hay espacio Para nada Entonces El mensaje Te llega Porque te llega Ya te guste O no te guste Sólido Totalmente sólido Como un golpe Y aquí Lo interesante Es que Por ejemplo Cuando estaban realizando La película Godfrey le da A este hombre Una serie de escenas Ya filmadas Y este Philip Glass Compone la música Para cada una De estas escenas Le entrega Le entrega su trabajo Y Reggio Cuando lo ve Dice No, no, no Esto me gusta mucho Pero no es así Mueve todas las escenas Lo cual Hace Generar un caos En lo que es La estructura musical Claro Sin embargo Lo que quiere hacer El director Es dejar La parte emocional Y lo que dice Philip Glass Es que Entre la música Y la imagen Si hay un espacio En donde entras Tú como espectador Claro Y entonces Participas De una manera Totalmente activa Que eso es lo que sucede Cuando uno Ve esta película No es fácil Ser un espectador De esta película Pero tiene Este efecto Si porque También puede ser Un efecto Adormecedor Es decir Que tú salgas Del cine Y que digas Que vi Y en realidad Eso puede ser Un riesgo Importante De la película Si no está Suficientemente Por ejemplo La última escena La del cohete Que explota Me parece Que se está adelantando Por lo menos Veinte años Este cine Que dicho sea de paso Se escondió en México Coyuniz Katzin Todavía no es conocida No tiene una gran difusión Ahora la conocemos Porque si se ven En las principales librerías Y en los principales Centros de discos Y todo esto Pero no es una película Muy común A pesar de Francis Ford Coppola A pesar de De todo el precedente Que va De Philip Glass Otra vez el reclamo A estos Que difunden las películas Que realmente Lo estamos perdiendo De un magnífico cine Incluso norteamericano Que no está pasando Por las pantallas Sí Cierto En ese sentido Me parece que A diferencia Del título Que le da Nombre A esta película Que es La vida Fuera de equilibrio Me parece Que Coyuniz Katzin Tiene un gran equilibrio Entre las imágenes Y la música Entre lo que Nos va proponiendo Philip Glass Y lo que nos propone Ron Fricke ¿No? Exactamente Y la inmensa producción De Francis Ford Coppola Que no es menor Acá venía Después de un esfuerzo Titánico De hacer esta película Apocalipsis Y este Que también le tardó Como tres o cuatro años Como esta película Esta película Por lo menos Estos tres o cuatro genios Se juntaron cuatro años A pensarle Y es cierto Lo que dice No la esperaba nadie No Rodolfo decía Porque esperaban La próxima película De Ford Coppola Pero no la de estos tres Que se estaban juntando Estaban haciendo también Underground Esta película Que iba a ser Una ruptura Con todo el cine Documental Todo el cine Ambiental Todo el cine Tecnológico Que va a tener Tres secuelas Dos secuelas Dos secuelas más Y que hacen Toda esta Trilogía Cazzi Y Pero decían Es una Cazzi Trilogía Una Cazzi Trilogía Exacto Una Trilogía Una Una de las Escenas Digo Al final Una de las traducciones De la música Que van cantando Dice Si cavamos Si cavamos Cosas preciosas En la tierra Invitaremos Al desastre Que está en lengua Opi Y es una De las partes En donde Cantan Durante La El transcurso De la película ¿Cuál es tu escena Favorita? Mi escena Favorita Bueno Además de las escenas De la naturaleza Es cuando Aparece un edificio Y se ve El cielo Reflejado en el edificio Luego es de noche Se ve una luna Tremenda Del tamaño De la pantalla Que incluso Es la portada De la pantalla Y con el Con el Time lapse Que hacen La luna Se va moviendo Rapidísimo Y el edificio Parece que se está Comiendo la luna Eso me parece Sumamente significativo Y me fascina Adolfo muchas gracias Por estar con nosotros Así es Por esta imagen Grandiosa Nos despedimos Hasta la próxima Gracias por la invitación ¡Suscríbete!